Te amo Porque a tu lado descubrí el amor Porque tú eres para mí todo mi corazón He aquí tu gran orquesta Los internacionales engreídos de Tarma Y que sigan los éxitos Abel Rojas Puente Edwin Amaria Flores Hoy nos regalan Un ramillete de éxitos musicales La calidad se impone En la casa de disfraces Yadira De Henry, Aquino y esposa Juanita Sánchez Y el pequeño Guían Y como baila el tunantero elegante Juan Medina Chagua y esposa Florinda León Chupo Siempre por el barrio Progreso Siempre presente Un homenaje póstumo A Rodolfo Y Rufino Morales Desde el cielo Derrama bendiciones A sus hijos Carlos Gustavo Hilda Morales Contreras A bailar Y a gozar Con tu orquesta Engreídos de Tarma Engreídos de Tarma Hilda Morales La calidad se demuestra ¡Aquí la gran ortesta! Internacionales Engreídos de Darma ¡ 타� la gran ortesta! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!